2005, se presentó la primera denuncia penal correspondiéndole al entonces gobernador de Jalisco por haber sido omiso en entregar copia de su recibo de nómina. Se impuso la primera amonestación pública al entonces titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento por ser omiso en su obligación de orientar a un peticionario de información. Se realizó también el primer curso de transparencia para estudiantes de la carrera de periodismo de la UDG sobre los alcances y obligaciones derivados de la ley de 2005. 2006, se sancionó al Congreso del Estado por negarse a cumplir la resolución del ITEI que ordenaba entregar la cuenta pública de Zapopan bajo el argumento de que las cuentas públicas son reservadas hasta que no se aprueban por el Pleno del Congreso. El 23 de septiembre de 2006 se cumplió el primer año de la entrada en vigor de la ley de transparencia que creó al ITEI y se dio a conocer que en dicho plazo se recibieron los primeros 343 recursos de revisión en la historia del Instituto. Se llevó a cabo en Jalisco también el primer foro de transparencia nacional para conocer los riesgos de la opacidad tanto en México como en Jalisco contándose con la presencia de la entonces presidenta del IFAI María Mardal. 2007, se puso en marcha el sistema Infomex Jalisco con la participación del gobierno del estado, los ayuntamientos de Guadalajara, Tlajomulco de Zuniga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan y del propio ITEI. Se requirió al Congreso del Estado entregar el monto total de los recursos asignados a las fracciones parlamentarias, especificando cantidad, concepto y quién lo recibió, así como desclose de los recursos asignados a cada legislador. Se requirió también al Poder Legislativo el listado de los servidores públicos de confianza, de base y por contrato, incluyendo sus nombres completos, áreas de adscripción, fecha de ingreso y si se encuentran o no sindicalizados. 2008, se giró y cumplimentó la primera orden de aprehensión producto de una denuncia presentada por el ITEI en contra de algún funcionario público. En relación con el programa VIVE, se requirió información sobre el apoyo otorgado a los organismos de la sociedad civil, cantidad que recibieron, desglose del monto otorgado a cada uno de los proyectos, así como los respectivos reportes de gasto. El Consejo también resolvió que la asociación vecinal Colonos de las Fuentes AC debía entregar la información solicitada por un particular relativa a nombres y cargos de los integrantes de la mesa directiva acreditados ante el Ayuntamiento de Zapopan por tener la concesión de diversos servicios públicos. 2009, se presentó el canal del ITEI en YouTube, con el que se busca difundir los beneficios y alcances de solicitar información pública, incentivar el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales y crear vínculos entre el ITEI y la sociedad. Por cierto, saludos a todos quienes hoy, 11 años después, siguen la transmisión de este evento en vivo por dicho canal. Se requirió al Poder Ejecutivo por la copia de las facturas donde conste la compra de medicinas, cubrebocas, gel antibacterial y cualquier otro requerimiento hecho para atender la fase 5 de la alerta epidemiológica para atender la influencia humana AH1N1. Se aprobó el estudio denominado Consideraciones sobre las diferencias entre el derecho a la información y el derecho de petición, el cual tiene la finalidad de auxiliar a los integrantes de los sujetos obligados y a la sociedad en general a distinguir las diferencias entre ambos derechos. 2010. Se ordenó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco entregar la información respecto al polémico proyecto de desarrollo turístico inmobiliario denominado Chalacatepec en el municipio de Tomatlán, en Costa Alegre, Jalisco. Se requirió información detallada sobre la construcción de la Ciudad Judicial. Se requirió también información diversa sobre las villas panamericanas que en aquel momento se pretendían construir en el vacío del Arenal Zapopan. 2011. Se requirió a la entonces Procuraduría General del Estado la entrega de información estadística respecto a los feminicidios, incluyendo datos socioeconómicos de las víctimas y la relación de actos violentos que hayan padecido antes del asesinato. Se requirió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregar la información relativa a los padrones de afiliados a los partidos políticos con registro en la entidad. Se requirió al Congreso del Estado informar en qué sesión se aprobó otorgar remuneraciones adicionales al Auditor Superior, quienes votaron a favor y quienes en contra, así como la justificación de este hecho. 2012. Se requirió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos informar sobre cuál ha sido el grado de cumplimiento de las recomendaciones que haya emitido por dicho organismo en materia de tortura. Se requirió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a cuánto asciende el importe de financiamiento público que no ha devuelto el Partido Socialdemócrata en Jalisco, así como las facturas pagadas por concepto de alimentos para servidores públicos. 2013. Se integró por primera vez el Consejo Constitutivo del ITEI, con representantes de Canaco, Cuparnex, CCIJ, ITESO, UNIVA, UP, ITESUM y por la UDG, cuyo representante y colaborador en este número de la revista, el licenciado César Omar Avilés, asumió el cargo de presidente de dicho Consejo. Se ganó la Controversia Constitucional 01-2013, interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Poder Judicial del Estado, en contra de diversos recursos de transparencia resueltos por el ITEI. Se ordenó abrir una investigación en contra del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, por la falta de trámite y respuesta recurrente a solicitudes de acceso a información pública. 2014. Se celebró un convenio con el Gobierno del Estado para dotar de equipo e infraestructura a los 125 municipios, con el fin de garantizar el acceso a la información pública, toda vez que muchos de ellos no contaban ni siquiera con portales de Internet. Se creó dentro del ITEI la Dirección de Protección de Datos Personales, con el objeto de dar cumplimiento a las nuevas obligaciones del Instituto en la materia. Se aprobó por primera vez el arresto administrativo al presidente municipal de un ayuntamiento, correspondiendo éste a la alcaldesa de San Martín de Hidalgo. 2015. Se ordenó al Consejo de la Judicatura que transparente información estadística judicial sobre el uso de la figura del arraigo, así como sobre la extinción de dominio y la intervención de llamadas telefónicas. Se aprobó 14 multas a igual número de sujetos obligados por no adherirse antes del 13 de enero al sistema Infomex. Se ordenó al Ayuntamiento de Tonalá informar cuántas personas tienen asignados escoltas de la Policía Municipal, así como la función pública o privada que éstas desempeñen. 2016. Se creó el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CECIP, primero en su tipo en México, a través del cual nos es posible expedir reconocimientos de estudio con validez oficial en los diferentes programas de capacitación que se implementan permanentemente. Se impuso la multa histórica de $33,645 al presidente municipal de Amatitán por haber incumplido tres veces consecutivas con la orden del ITEI de publicar información fundamental en su portal. Se lanzó la plataforma 409, primer esfuerzo tangible del ITEI para combatir la corrupción en Jalisco, ya que permitía presentar denuncias de corrupción de manera sencilla y expedita. 2017. Se resolvió que, aunque un sujeto obligado actúe como particular en un contratado, privado, ello no lo exime de sus obligaciones en materia de derecho a la información, por lo que debe de entregar una versión pública de dicho tipo de contratos. Se resolvió que los historiales de navegación de las computadoras oficiales sí son información pública, después de un análisis detallado sobre su naturaleza y de una interpretación progresiva de las normas en la materia. Se resolvió que los expedientes de todos los y las concursantes a ocupar cualquier puesto público de designación por el Congreso conservan el carácter de información de interés público y, por lo tanto, deben preservarse en los archivos del Poder Legislativo y son susceptibles de ser entregados en versión pública. 2018. Se requirió a la Fiscalía Estatal para dar acceso, en versión pública, a las carpetas de investigación en las cuales se reunieron elementos para ejercer acción penal por el delito de desaparición forzada de personas, incluso cuando no hay indicios de que hayan participado agentes del Estado. Se resolvió también que la información derivada de los eventos denominados informes legislativos debe ser considerada información pública, aun cuando no se hayan ejercido recursos públicos para su realización. Se organizó la primera especialidad en gestión, publicación y protección de información, con reconocimiento y validez oficial de la SEP, organizada exclusiva y directamente por el ITEI a través del SESIP, misma que arrojó como resultado la graduación de 48 estudiantes. 2019. Se ordenó al Consejo de la Judicatura entregar el nombre de sus servidores públicos que tienen relación de parentesco por afinidad dentro del segundo grado o con sanguinidad dentro del cuarto, con magistrados, consejeros o jueces de primera instancia del Estado de Jalisco. Se llevó a cabo también la instalación de la Red Local de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, dirigido a la comunidad sorda jalisciense, considerada un grupo vulnerable, habiéndose obtenido grandes resultados, entre otros, la elaboración de una guía de apoyo para la atención de personas con discapacidad auditiva. El Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia aprobó las políticas para la difusión de información pública mediante las redes sociales digitales, que constituyen el primer antecedente nacional y uno de los pocos internacionales en la materia, y cuyo origen tuvo lugar precisamente en las resoluciones y criterios aprobados por el ITEI en los años 2017, 2018 y 2019. 2020. Se hizo la entrega formal de los cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos personales en Educación Básica de Jalisco, para alumnas y docentes de cuarto grado de primaria, producto de un trabajo colaborativo con la Universidad Panamericana y Mexicanos I. 2021. Se aprobó por primera vez en la historia del ITEI la creación de una nueva obligación de transparencia para todos los sujetos obligados del Estado de Jalisco, consistente en la publicación permanente de su directorio de cuentas de redes sociales digitales oficiales. Se presentó TestData, un software o programa de escritorio para computadora que asistirá a los sujetos obligados en la elaboración de las versiones públicas, resultado del trabajo colaborativo que realizó el ITEI y el Ayuntamiento de Guadalajara. Como verás, este número de la revista Caja de Cristal se ha construido como una edición especial por el 15 aniversario, integrada además por seis artículos escritos por igual número de importantes protagonistas y testigos desde sus respectivas y variadas trincheras de lo que ha sido el trabajo del ITEI en estos tres lustros de existencia. Por lo anterior, te invitamos a descargar la revista para que conozcas todo su contenido en www.itei.org.mx diagonal caja de cristal. Muchas gracias por acompañarnos.